Hay lugares por ahí que no aparecen en ningún mapa. Que no han desaparecido. Solo se han perdido. ¡Eh, chaval! ¿No eres muy joven para ser barman? ¿No eres muy viejo para el baile de instituto? De todo lo que hay aquí, ¿por qué el mapa? Siguiendo esta ruta, Fernando de Magallanes quiso dar la vuelta al mundo. ¿Sabes de historia? Es el mayor tesoro no he encontrado. Unos 5.000 millones. Creo que estás aquí por tu hermano. ¿Conoces a mi hermano Sam? Si encontramos ese oro, lo encontramos a él también. ¿Quién narices es este? Soy amigo de Sully. Sully no tiene amigos. Lo sé, porque soy una de ellos. ¿Eres coleccionista? Solo como hobby. Para mí no es un hobby. Mi familia lleva buscando esta fortuna mucho tiempo. Demasiada sangre. Me da que acaba de amenazarme de muerte. No te toques la oreja así, pareces un idiota. No tienes ni idea de quién es tu compañera. Sueño con esto desde que era niño. Mi hermano Sam me dejó una última pista. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Oh, eh, qué susto. No deberías jugar con niños grandes, porque te voy a dar en buena deus y en bienveniden. ¿Qué? ¡Ah, mierda! ¿Qué?